hola amigos soy emmanuel en este vídeo vamos a poner un vinil para las calaveras o focos traseros precortado que ya no tienes que cortarlo para el toyota corolla vamos a hacerlo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por favor, le dan un like y nos vemos en el siguiente video. Ah, y suscríbanse para más videos como estos. Nos vemos en el siguiente video.